Habías demostrado con Pumas y en tu desarrollo en el fútbol mexicano y luego cuando te fuiste a Europa que tenías facilidad para hacer ese tipo de jugadas, ¿no? Pero, ¿cómo de repente surge la posibilidad y no sé si lo pensaste, si no lo pensaste, pum, tirarte la media tijera? Fíjate que el entrenamiento, por supuesto, que da todas esas posibilidades en cuanto la ves y tienes la facilidad porque eso se entrena y la facilidad desde niño. Yo me acuerdo que íbamos a la escuela y yo me metaba en el pavimento, se me valía. Y por supuesto que con zapatos porque nunca me compraban los tenis y yo me iba con zapatos, por eso no me duraban los zapatos porque me los acababa. Entraba yo a la escuela, jugaba, salía, jugaba y todavía el sábado o domingo teníamos equipo que hicimos de chavos ahí en donde vivía y se acababan los zapatos. Pero me aventaban las chilenas, o sea, yo no sé cómo le hacía, que no me dolía, ¿eh? Pero desde el pavimento, entonces ya cuando llegué al pastito y dije, de aquí soy. Y entrenaban. En cada partido, haz de cuenta que los entrenamientos, entrenabas ese tipo de jugadas, pero cuando había tenis balón y competíamos, pues era de aventarte 20, 25 si era posible. Y lo pasábamos al voleibol, el que tenía facilidad para clavar, pues hay que ponérselas. Si hay uno que salta, si hay uno que la coloca y que le pega fuerte, pues aprovecharlo. Entonces todos decían, póngansela, póngansela porque íbamos perdiendo en el tenis balón. Y me daba mucho gusto jugar contra el Tuca porque jugaba muy bien en el tenis balón. Siempre nos... Y había unos jugadores muy buenos para el tenis balón. El Tuca muy competitivo, les gustaba siempre ganar, pero le daba yo unos balonazos. Ahí me desquitaba porque siempre se volteaba y quería tapar, o sea, un tipo de voleibol. Y él se aventaba y ponía la espalda. Entonces decían, para que no se ponga, le daba unos balonazos en la espalda. Y decía, bueno, ya lo que siempre decía de cagar, los gritos y las groserías. Y disfrutaba cuando salía. Y bueno, cuando regresaba decía, ahora la otra. Y no era muy emocionante. Entonces lo que están mencionando ya era un instinto. No sé, un balón que yo veía ahí, dije, no, ya no la desaprovecho. Porque está bien colocada. Entonces cuando llega ese balón de Javier Aguirre y me lo pone, ya, ya, de aquí soy. O sea, no lo pensé porque inmediatamente le pego. Y le pego muy bien. Esa es otra de las cosas que dicen, no, es que se chorreó. Y que no quieras que dijeron, no, le pegué bien, le pegué bien. Muy concentrado, muy en el momento del partido. Entonces son de las cosas que trascienden, que te preparas para eso. Y a lo mejor no todos los jugadores que rematan bien. Que le pegan bien de volea. Lo pueden hacer porque de pronto te llega. Y a mí me llegó en el Mundial. Y bueno, una jugada que hasta la fecha, lo que está bien mencionando. Yo voy a cualquier lado y siempre hablamos del fútbol. Y sobre todo del gol. Es el del gol del Mundial. Digo, ya, ahorita ya nada más anoté un gol del Mundial, ¿eh? Ya lo que haya pasado con Pumas, Monterrey, Torosnes, Atlantes, ya vale. Europa. Europa. Es el del gol del Mundial. Ya no hay otros. Bueno, ya anoté uno. Hoy, hace tres años, que se abrió en la FIFA y los mejores 32 goles de los Mundiales. Que ya lo habían hecho, ¿eh? Yo creo que ya lo habían hecho esa práctica. Pero hoy, con la tecnología, con el internet, con todo lo que significa la globalización, pues lo sacan y empiezo a competir. Y empiezo y sale contra Pelé. Y yo digo, no, pues tengo que perder. ¿Y Pelé cómo voy a perder? ¿Cómo le voy a ganar a Pelé? Y sale el otro día Negrete, arrasó a Pelé. Porque anoté el gol de 58. Ah, que la eleva. Que la eleva. Digo, muy sencillito, ¿eh? También. Era muy bueno todo lo que hizo. Pero ese gol, competí contra ese gol. Y dicen, al otro día en el perico, Negrete arrasó a Pelé. Dije, no, puta, ya. Puedo arrasar a quien sea. Porque a Pelé, por supuesto que era mi ídolo. Mi ídolo, ¿no? En el 70. Y en tantos partidos. Y un jugador extraordinario que se te fue haciendo una figura. De pronto, cuando eras chavo, decías, Pelé. Y fíjate que en México yo era chavarín. Yo admiraba mucho a Chavarín. A Ricardo Chavarín. A Ricardo Chavarín y a Nacho Calderón. No sé por qué me gustaba el fútbol de Guadalajara. De Guadalajara, claro. Y veía todos los partidos. Nos sentábamos, mi papá, mis hermanos. Y en todos los partidos estábamos viendo. Y cuando jugaba en el patio, no, profesora, yo soy chavarín, chavarín. Y yo era el astro boy. Me acuerdo perfectamente. Y cuando te ponías de portero, eras Nacho Calderón. Era Nacho, y era golado. No, no, emocionante porque jugamos Atlante Pumas en Azteca. Y empatamos uno a uno. Atlante lo manejaba el Seguro Social. Sí, claro. Y me acuerdo porque ahí tuvo un gol, así nada más para meterlo, y lo fallé. Y entonces ya nuestro director del Seguro, Farel. Arsenio Farel. Arsenio Farel. Da una comida para los dos equipos por ese partido que fue muy bueno. Y le da un Rolex a cada jugador que anotó gol. Cabiño y Hugo Sánchez. Les da un obsequio. Y dije, no, no, no puede ser. Es el famoso Rolex después de la otra historia. De la otra historia con la golpe. Tenía su Rolex. Y dije, qué burro, perdí un Rolex. Y no me dio nada. Pero empatamos a uno, o sea, con Atlante. Es otra de las historias que recuerdo porque dije, no, pues ya se me fue una lana. Sí, había, vino un cambio muy importante en la universidad, como lo mencionas. Pero mantuvieron un buen nivel. Sí, no, no, porque además. Bueno, también era una gran, era un gran nivel. Exactamente lo que estaba diciendo. Porque trabajaba muy bien la cantera y salían, salían chavos. Patiño, Olalde, Santillana. O sea, un grupo de buenos jugadores. Tenía y salían, y salían, y salían, y salían. Y un buen trabajo de fuerzas básicas que no había problema. O sea, llegaban pocos extranjeros. Y los extranjeros eran de calidad. Precisamente para que los chavos se sintieran arropados. Y no tuvieran tantos problemas cuando llegaban. Y habíamos un grupo que ya estaba de mexicanos, que ya teníamos a lo mejor cinco o seis años. Y que ellos también se sentían arropados, ¿no? Porque finalmente tenía que seguir esa producción de jugadores como debe de ser en todos los equipos para poder solventar los partidos, para tener posibilidades de tener un torneo alterno. Y lo que tú estás mencionando perfectamente, hubo muy buenos resultados en fuerzas básicas. Y además, el ingeniero Aguilar Álvarez tenía su pensamiento de no comprar otros equipos. Que yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Porque, ¿cómo vas a comprar de otros equipos si tienes trabajo de chavos? Tienes que estar fortaleciendo. Es como la escuela. Les das chance y ya terminaron. Y órale, a sacarlos para que se desarrollen. Exacto. Entonces, el ingeniero decía, no, los que vendamos, qué bueno que estuvieron aquí, porque tenemos chavos para estar sacando, para darles oportunidad. Y así es como debe de ser. Entonces, al ingeniero no le gustaba regresar. Yo creo que fue uno de los regresos que me sorprendieron, en mi caso, porque yo me fui a Monterrey, me prestaron, y me regresaron. Me regresó Pumas a jugar en el 91, 92. Yo pensé que nunca iba a regresar, porque la mentalidad del ingeniero era que no regresaran, que ya los... Prácticamente nadie regresaba. No, nadie regresaba. Prácticamente nadie. Entonces, a mí me regresó, jugué un año, exactamente cuando el Tuca es técnico, el primer año del Tuca. Entonces, se me hizo raro con el ingeniero, porque tenía esa mentalidad. Y yo la comparto. Dije, bueno, pues, le dije gracias, pero ya rompió su promesa. Del gol del 86. Te juro que en el túnel, esa playera la cambié con un jugador, el número 16 de... De Bulgaria. De Bulgaria. Y fíjate, nada más, o sea, como no me... No, no, yo no estaba pensando actualmente. O sea, se la di. Dice Miguel, no, seguramente a lo mejor era una que te dieron. Dije, no, no tenía yo otra. O sea, como yo no cambiaba playeras, yo no... O sea, yo no estaba buscando... Y que tuviera cinco playeras de Bulgaria. Y el número 16 le hubiera pedido a Chordanov, o a uno de los que estaba en Europa, jugando bien. Y se la cambié en el túnel. Y ya, pasó, y me quedé con su playera, la número 16. Ahí la guardé en mi casa. A los 20 años, Lisiaga dice, oye, pues, la playera... Gerardo Lisiaga. Gerardo Lisiaga. Y dice, oye, vamos a hacerla. Y digo, no, pues, si la regresa, pues, la dono al Estadio Azteca. Y entonces se comunicaron. Hubo alguien, alguien de Bulgaria, que no sé si era una reportera, no sé, pero se comunicó con él. Nos tuvimos una plática. Le digo, oye, ¿te regreso a la playera? Sí. Me la mandó. Yo le mandé la playera, ¿eh? Le regresaste a la playera. Le regresé a la 16, me da la 22. Y entonces, pues, ya se... Lo pasa todo Televisa, ¿no? Ah, no, la historia. Reportaje, claro. Reportaje. Y ya, y digo, no, pues, ahí está, para el Museo del Estadio Azteca. Y resulta, pues, que sí, el color era rojo. Y creo que en el juego, de atrás era verde. Y dijo, pues, yo no sé. O sea, te juro que yo se la di. Y entonces... Te la mandaron de fulgar. Algo le ha de haber hecho a este güey ahí. ¿No? Dijo, sabes que no, esa playera es. O sea, pues, yo la cambié en el túnel. Es que no, no creo que me hayan dado. Es que solamente que podría haber sido eso, que me hubieran dado una playera y en ese momento se la cambié. Puede ser. Pero no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que sí cambié la playera con él. No, además la euforia de hacer ese gol. Sí, que imagínate que me estaría preocupado. Exacto. Ocupándome de la playera, ¿no? Por supuesto. Y entonces ya, pues, después de ver Antonio la regresa y, bueno, la polémica, ¿no? Luego, luego todo. No, es que es anuedo. No, es que... Le digo, bueno, primera, primera no cobré nada. Segunda, no saqué ni un centavo de... A nadie le estoy haciendo mal. Me la regresó el búlgaro. Y la estás donando. Y la estoy donando. O sea, y yo la estoy donando. O sea, ya a 22, a lo mejor no es la del gol, pero bueno, esa es mía. Ya. Se las firmó. Se las firmó. Porque todos empezaron así como si hubiera hecho un fraude total. Digo, algunos periodistas. Dije, bueno, pues ya. Y se quedó, se quedó en el estadio azteca. No sé, como cambiele a la tele, no se supo más de ella. De la playera. De la playera. Pero está en el azteca. Pues eso creo. Eso lo voy a investigar porque luego hablé con esta, ¿cómo se llama? la que nos manejaba. Maricarme. Maricarme, la playera. Pues ahí se quedó. Porque creo que ella salió del estadio azteca. Sí, sí, sí. Y ahí está. No sé si alguien se la llevó. Eso es una buena, buena investigación para, para especiales. Investigaciones especiales de Televisa, por favor. ¿Dónde está mi playera? Oye, la que sea, aunque no sea, que me la regresen, por favor.